Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. Hoy nuestro señor obispo celebró aquí en Catedral a las 12 del día el Domingo de Resurrección. Hoy, al mediodía, también fue consagrada América Latina y el Caribe a la Virgen de Guadalupe por el fin de esta pandemia. Y les compartimos el significado de esta consagración a la Virgen de Guadalupe. Pedirle a ella que interceda por nosotros ante Jesús para ser librados pronto de la pandemia. No es un ritual mágico, sino que elevamos a ella como Iglesia para encomendar nuestra vida a su cuidado maternal. Y es un acto de amor y confianza en ella. Aquí en Catedral con nuestro señor obispo se tocaron campanas al iniciar la celebración y al final se dijo la oración de consagración frente a la Virgen de Guadalupe. Hoy, 12 de abril, el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro la misa del Domingo de Resurrección. Oró por el mundo entero e impartió la bendición urbi et orbi. El Santo Padre invitó a mirar al Resucitado, que no es otro que el Crucificado, para que sane las heridas de la humanidad desolada. El Papa Francisco hizo un recuento de las dificultades que pasaron los seres humanos en estos tiempos de pandemia. Lutos, sufrimientos físicos y problemas económicos. E hizo un llamado también a los fieles para actuar en favor de los más débiles. El Padre Tomás Toral, a través de sus cuentas de Facebook y YouTube, nos compartió un video en donde nos habla de este tiempo de Pascua. Les recordamos también que pueden seguir las transmisiones de la Santa Eucaristía a las 12 del día y a terminar la adoración al Santísimo, esto a través de las cuentas del Padre Tomás Toral. Y a las 3 de la tarde, la Coronilla de la Divina Misericordia, a través de las cuentas de nuestro Señor Obispo Monseñor Ramón Castro. Por último, agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitir que familias morelenses hayan podido seguir las transmisiones de las celebraciones de Semana Santa a través de su canal. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente cápsula. Mi nombre es Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. ¡Felices Pascuas!